¿Cuáles son las partes principales de un ascensor? Hoy os voy a explicar cuáles son los componentes principales de un ascensor porque es la típica pregunta que nos suelen hacer los clientes cuando se les plantea esa primera necesidad, esas primeras dudas de instalar un ascensor en el hogar. La primera parte es la cabina, es la parte donde se ubican los pasajeros y que se desplaza entre las plantas. Aquí vemos la cabina subiendo y aquí bajando. Después tendríamos en segundo lugar la estructura que es donde van las puertas que se están abriendo ahora mismo. La estructura puede ser de cristal o puede ser opaca dependiendo del tipo de ascensor. En nuestro caso podemos hacer estructuras completamente de cristal con cristales grandes de 220 para aquellas viviendas que buscan más la estética o podemos hacer estructuras completamente opacas en el mismo color del ascensor para aquellas viviendas en las que lo que se busca es que el ascensor quede disimulado y no se vea. Y las podemos hacer mistas, es decir, un ascensor es un traje a medida de cada vivienda. Va a depender de los gustos del cliente y de las características y la arquitectura de la edificación. Y por último tendríamos la maquinaria. En función del tipo de ascensor, la maquinaria va a ir ubicada en diferente lugar. En nuestro caso va directamente integrada en la parte posterior. Solamente ocupa 26 centímetros y por lo tanto, para instalarlo no necesitamos nada más que un espacio suficiente, el más pequeño sería de 87 centímetros por 84 centímetros, en el que ya iría todo incluido. Iría la estructura, la maquinaria y la cabina. Esto, a grandes rasgos, son los tres componentes principales de un ascensor. Estructura, cabina y maquinaria.